Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, junto de colores Dame lo que sientes, pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores Contrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes, pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del vuelo Solo pa' el camino y andar solo en busca de un nuevo amor Que te dé su querer y que te diga del oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó Él se fue, buscando el norte del amor Ay hombre, sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie, ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre Junto de colores, dame lo que sientes Pa' que no llores Con tu amor sincero, amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores Colores a tu día gris Robar tu corazón y sanar tu cicatriz Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte mariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es infierno Y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero Porque siento que si no estás a mi lado me muero Ya no llores más por un amor que maldiente Llego llorando y sufriendo El amor se va a llorar Y otro llega a la gota que va subiendo Y no pasarás más la vida solita, sola llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te regalo amores dentro de tu vientre Dentro de colores, dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores Contar en tu vientre Un río de abones Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del vuelo Solo para ti Para todas las damas del mundo Bienvenida al castillo Rakim Ken White La realeza Pina Que sabe que los de nosotros distintos Pino Pino Rakim Ken White Mambo King Los Reyes Pina Records Rakim Ken White Oye Lo que tengo que decir No puedo ya seguir No puedo ya seguir Viviendo así Oye Como llora mi canción Preciso tu atención Preciso tu atención Debes oír Hoy no sé quién soy Ni sé a dónde voy Encontrarme Hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya soy Libre Oye Oye Esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy 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 Juzgaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo Que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Nunca quisiste Que me fuera a volar Hallar mi identidad Qué gran error Hoy grito No tengo más temor Hoy tu alumna te dice adiós De tu prisión Por fin ya soy Libre Oye Esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible No seas insensible Soy más de lo Que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Ya me voy Ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible No seas insensible Soñárselo Que fui por ti Llena de valor Hoy hago desde ti Yo tengo que encontrar Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz No seas insensible